¿Sabías que hoy en día Texas es conocida por tener la autopista más ancha de todo el mundo? Así es, y esta está ubicada en la ciudad que les quiero hablar el día de hoy y les estoy hablando de Katy. Es un lugar que ustedes me han pedido bastante y por eso el día de hoy les traigo este vídeo. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, los saluda Connie Pardo, su amiga acá en Houston y el día de hoy les quiero hablar sobre una ciudad que ustedes me han pedido bastante y es sobre la ciudad de Katy. Pero antes de iniciar con este vídeo les quiero invitar a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y también los invito a que me dejen sus preguntas y sugerencias aquí en la cajita de comentarios. Katy es el centro de tres condados importantes, el primero es Harris, el segundo es Waller y el tercero es Fort Blin. Esta ciudad está ubicada aproximadamente a 35 o 40 minutos del downtown de Houston. Muchas veces se pueden tardar un poquito más, esto ya dependiendo si son horas pico o si son en horas que pues no hay tanto tráfico. Otro dato importante es que Katy tiene aproximadamente 19 mil habitantes. Algo que yo a ustedes ya les he contado en muchos vídeos es que en Houston hay mucha diversidad de personas de todas partes del mundo y Katy en especial es una de ellas. Aquí particularmente yo les quiero contar algo que yo sé que nos interesa a nosotros los latinos y es que aquí hay muchísimos colombianos, venezolanos, mexicanos, hay muchos en general, muchos latinos, muchos hispanos que viven aquí porque anteriormente Katy era un lugar, y bueno todavía lo es, donde los terrenos eran demasiado económicos era mucho más fácil poder adquirir una casa aquí en esta ciudad y hoy en día también obviamente todo ha subido últimamente pero aún así se mantienen los precios muy accesibles. Otra cosa también es que Katy es una ciudad que es muy llamativa para las personas que son emprendedoras para aquellas personas que quieren poner sus negocios aquí debido a que también la renta de los locales también es igual, muy accesible y también otra cosa que tal vez ustedes de pronto no sabían y que yo no les he mencionado es que también las regulaciones aquí en Katy son mucho menos estrictas que si lo fuera en la ciudad como tal. Así que por eso es que muchos latinos vienen aquí a este sector a poner sus negocios y de hecho también tiene que ver mucho con que hay mucha población, mucha clientela que pues obviamente puede acceder a sus servicios y también a sus productos o bueno en general al negocio que ustedes quieran emprender acá. La cosa que ustedes deben saber es que la ciudad se fundó sobre un cultivo de arroz a finales del siglo XIX y oficialmente se estableció en 1945 y hoy en día se celebra o se hace un festival muy popular que se llama el Festival del Arroz todos los años en octubre así que cuando llegue esa fecha por ahí les voy a dejar saber cuándo las fechas y bueno todos los datos sobre este festival. Bueno en estos momentos estamos aquí manejando alrededor de lo que es Katy por aquí podemos ver cómo se ve de diferente a lo que es The Goodlands aquí en Katy ustedes van a poder ver un poquito más de desorden por decirlo así no quiero que suene mal pero si ustedes por ejemplo han tenido la oportunidad o han visto mi video de The Goodlands si no lo han visto por ahí se los dejo arribita allá se ve todo muy uniforme porque es una comunidad planeada entonces todo está perfectamente organizado aquí en Katy es muy diferente porque pues no es una comunidad planeada es una ciudad bastante grande así que obviamente hay diferentes estilos alrededor de la misma hay bastantes apartamentos hay bastantes lugares vacíos donde todavía yo me imagino que hay oportunidad de construcción aquí de pronto les voy a mostrar un poquito hacia la izquierda como se ve como el terreno que hay a este lado y donde pues al fondo se ven apartamentos que al parecer pues están relativamente nuevos y aquí pueden ver hay un letrero que dice que pronto se van a construir casas pues lujosas por decirlo así y también lo que aquí se le conoce como los ahorita los voy a llevar a que conozcan un poquito el mall en este van a poder encontrar tiendas de diferentes categorías categorías de alta gama como categorías media donde también ustedes van a poder conocer pues que hay dentro de este lugar así que bueno mientras tanto les voy mostrando aquí como se va viendo las calles aquí de este lado también hay apartamentos y al fondo se ve como si fuera una feria donde hay como juegos mecánicos yo creo si no estoy mal que este es un parque acuático que hay aquí en Keiri y es que acá hay muchísimas actividades para hacer dentro de la misma ciudad yo creo que por eso muchas personas les gusta tanto Keiri porque hay tantas actividades para hacer dentro de la ciudad que no tienen que ir a ningún otro lado hay parques, hay museos, hay restaurantes, hay cervecerías hay un montón de cosas y yo creo que ese es el parque acuático del que muy pronto les voy a hablar porque les voy a hacer un vídeo específico de cosas que ustedes pueden hacer aquí en esta ciudad ya estamos aquí muy muy cerquita del centro comercial no lo hemos conocido esta es la primera vez que lo vamos a conocer vamos a verlo juntos he leído mucho sobre este centro comercial y por eso es que sé que hay como este tipo de tiendas donde yo sé que a muchos de ustedes les gusta ir a hacer shopping el centro comercial de aquí de Keiri se llama Keiri Mills entonces por si ustedes quieren por ahí ir a chismosear qué tiendas hay aquí pero es bastante grande miren la feria ahorita en este momento no sé si esto está todo el año la verdad lo que les digo a esta parte no habíamos venido entonces también es nuevo para nosotros si ustedes tienen niños ya saben que si ustedes quieren una buena calidad de vida si quieren un lugar donde hay muchas cosas por hacer si quieren un lugar donde hay calidad de educación Keiri es una muy buena ciudad para ustedes tiene ciertos problemitas como todo y es el tráfico por ejemplo si ustedes manejan aquí van a poder sentir un poquito más la congestión porque como les digo hay tantas cosas para hacer que por esto mismo también hay muchos carros pero también entre semana hay mucha gente que se mueve hacia la ciudad o mucha gente que de hecho llega a Keiri a trabajar porque pues hay muchos restaurantes hay muchas tiendas hay muchas bodegas a las afueras entonces hay mucho trabajo aquí en este lugar así que pues por eso siempre el tráfico no es el mejor bueno ya estamos aquí dentro del mall de Keiri la verdad yo me imaginé que este centro comercial era pues como los que usualmente vemos más cuadrados pero en realidad es un centro comercial que es súper largo pero es muy grande tiene diferentes entradas muchísima gente me imagino que porque el día de hoy ha hecho bastante calorcito entonces las personas aprovechan para salir para pasar un rato aquí en el centro comercial porque pues obviamente también no solamente el shopping sino también la comidita pues hace falta entonces pues en el centro comercial lo tenemos todo por eso es que hay tanta gente la verdad la diversidad de personas aquí es bastante he podido ver que sí hay muchos latinos porque sí es como lo que más resalta pero también hay gente obviamente de acá muchísimas tiendas eso sí por todo lado y algo también que he podido darme cuenta es que hay muchas tiendas que son outlets entonces yo creo que eso es otra cosa que llama mucho la atención porque pues son tiendas de muy buena categoría pero pues aparte de eso pues tiene la ventaja de que son outlets ahorita si veo una que diga ah mira acá hay una esta que es muy famosa que es para comprar zapatos deportivos tiene su outlet aquí en esta tienda outlet bueno para las personas que pronto no saben son tiendas grandes de ciertas marcas donde ustedes van a poder encontrar cosas a muy buen precio obviamente todo a precios reducidos porque lo que hacen las tiendas es que mandan cosas que ya han pasado de colección a este tipo de lugares y pues por eso es que se pueden pues hacer este tipo de descuentos otra cosa que me ha llamado mucho la atención aquí este centro comercial es que hay tiendas como Burlington como Marshall dentro del centro comercial uno está acostumbrado a verlos cerca pero no como tal en un centro comercial así que esto también hace que pues este centro comercial sea tan atractivo bueno y comida eso sí también sándwiches bueno acá hay popcorn o maispira o crispetas como ustedes lo conozcan hay relojerías hay lo que les digo hay tiendas de alto nivel pero hay también tiendas como muy básicas como por ejemplo acá hay una relojería donde simplemente pues se arreglan tus relojes y bueno ese tipo de cosas tiendas de perfumes pero pues también tiendas como Gap en fin todas las tiendas que ustedes se puedan imaginar están en este centro comercial que como ya les dije se llama Katie Mills les voy a dejar acá el nombre para que por si de pronto no me entienden entonces ya lo tengan bueno ya nos salimos del centro comercial para mostrarles un poco más cómo se ven las calles aquí de la ciudad de Katie y es que definitivamente este es un lugar de muchas oportunidades comerciales pero también familiares algo que ustedes deben saber es que Katie es muy popular por tener las mejores escuelas de la ciudad con calificaciones de A más por ejemplo la más nombrada es esta que es Katie ISD les voy a dejar aquí para que vean cómo se ve está calificada por Nietzsche por ser la mejor escuela de la ciudad si ustedes quieren buscar escuelas para sus hijos pueden meterse a esta página ya que es muy popular y ayuda a pues a darnos una idea de cuáles son las mejores escuelas y también los mejores vecindarios recuerden que dependiendo del lugar o de la zona donde ustedes vivan así mismo va a ser la escuela a donde sus hijos van a ir esta es una ciudad que ha estado en constante crecimiento por lo tanto puedes encontrar aún áreas que apenas están construyendo así que se podría hacer un buen lugar si buscas comprar una casa nueva y obviamente con unos buenos precios se dice que hay más de 300 casas nuevas disponibles en esta ciudad por lo que es probable que aquí puedas encontrar la casa de tus sueños yo sé que les he mostrado mucho sobre cómo se ven las calles aquí pero quiero que ustedes se den una idea pero también deben saber que esta ciudad cuenta con nueve grandes espacios verdes que están bordeados por centros de entretenimiento de alta tecnología centros comerciales de alta gama y esta definitivamente es una ciudad que combina el entretenimiento urbano con la vegetación rural Katie organiza eventos comunitarios al menos una vez al mes y ofrece entradas gratuitas a cuatro museos dentro de los límites de la ciudad así que bueno después yo les voy a hacer un videíto específico de cosas que ustedes pueden hacer aquí y bueno aquí obviamente voy a incluir algunos museos que yo les recomiendo una de las cosas que mueven a la ciudad de Katie es que está muy cerca aproximadamente a unos 15 minutos de lo que se conoce como el corredor de energía de la ciudad donde definitivamente hay muchas oportunidades laborales les tengo también un videíto específicamente sobre este lugar que más adelante se los voy a subir aquí en YouTube ahora quise traerlos por aquí para que ustedes se den una idea de cómo se ven las casas aquí en esta ciudad la verdad se ven bastante grandes tienen mucho espacio no solamente en la parte de adelante sino también en la parte de atrás en Katie ustedes van a poder comprar una casa a partir de los 300 mil anteriormente se podían encontrar desde los 250 pero bueno hoy en día el valor de las casas ha aumentado y bueno de todas maneras no está para nada mal el valor de las casas por el tamaño también aquí se pueden encontrar casas hasta de un millón esto obviamente es en otras zonas les voy a dejar en la parte de la descripción de este vídeo algunas aplicaciones que les pueden ayudar para que ustedes se den una idea del valor de las casas obviamente dependiendo del zip code o de la zona así que bueno vayan échale un vistazo también a la descripción porque siempre les dejo información por ahí ahorita les voy a pasar a mostrar una de las tiendas más populares aquí en Houston para comprar cosas latinas yo ya les he hablado por allá en mis posts en Instagram donde ustedes pueden conseguir algunos productos latinos y bueno no solamente latinos sino también de otras partes del mundo esta tienda se llama Fiesta y les voy a mostrar más o menos cómo se ve por fuera y después de mostrarles cómo se ve esta tienda donde ustedes van a poder encontrar sus productos latinos los quiero llevar a la autopista porque les traigo información detallada sobre esta que yo sé que la verdad muchas personas no saben y que les puede interesar y un dato curioso de esta ciudad que ya les mencioné al inicio de este video es que Katy tiene la autopista más ancha no solamente del país sino también del mundo que cuenta con 26 carriles en total que están distribuidos en 12 carriles principales 8 carriles exclusivos para la entrada y salida de autos lo que permite obviamente agilizar el tráfico y 6 carriles exclusivos para autos o carros que transportan más de dos pasajeros lo que les permite a las personas atravesar no solamente la ciudad sino el estado muchísimo más rápido esta carretera o este freeway tiene una longitud de aproximadamente 4 mil kilómetros y atraviesa de punta a punta el estado de Texas esta ciudad ha venido creciendo constantemente durante los últimos 10 años y aún todavía ustedes pueden encontrar lugares que están en construcción hay comunidades planeadas o lo que se le llaman las master plan communities que estas son comunidades planeadas donde pues ustedes pueden encontrar muchas amenidades en un solo lugar y allí ustedes van a poder encontrar casas totalmente nuevas así que si ustedes están buscando una casa con estas características Katy sería un buen lugar y obviamente también tiene casas que son obviamente muy viejas como de 20 años para acá más o menos pero que también son casas muy bonitas en lugares muy buenos algo que les quiero contar es que uno de los barrios de aquí de esta ciudad este año 2020-22 fue nombrado como el mejor lugar para vivir en la ciudad de Houston el año pasado el mejor lugar para vivir había sido The Goodlands pero hoy en día es un lugar aquí que está situado en Katy y se llama Cinco Ranch yo ya después les voy a hacer un video muy detallado de este vecindario por si ustedes quieren saber un poquito más a detalle sobre este pero bueno aquí les dejo les voy a dejar el link porque hay un listado que hace Nietzsche donde pues hace la calificación de estos lugares dependiendo pues ciertas cosas que obviamente califican así que se los voy a dejar aquí por si ustedes quieren ir a revisar esta información y por ahí a ver que otros vecindarios son muy buenos para vivir aquí en la ciudad de Houston sé que a ustedes les gusta saber estos datos muy específicos sobre las rentas me tomé el trabajo de preguntar en grupos de Facebook a personas que viven en Katy para que me dieran la información de más o menos cuánto puede costar una renta aquí esto fue lo que me respondieron para vivir en una zona como ya les dije uno de los mejores lugares es Cinco Ranch pero digamos hablando fuera de Cinco Ranch ustedes van a poder encontrar un apartamento con una habitación a partir de los 1200 y con dos habitaciones desde los 1600 para que tengan en cuenta y así de pronto les llamó la atención vivir en lo que es Cinco Ranch que como les dije es el mejor lugar para vivir en Houston me dijeron que un apartamento con una habitación puede estar en los 1400 o 1500 y si es de dos habitaciones 1800 a los 2000 así que obviamente es un lugar mucho más costoso pero si ustedes tienen la posibilidad de pagar estos tileres obviamente estarían pagando por vivir en uno de los mejores lugares para vivir aquí en esta ciudad tratado por el video de hoy espero les haya gustado y si fue así regálenme una manito arriba ustedes ya saben que esto me ayuda muchísimo a continuar haciendo este tipo de videos no se les olvide suscribirse activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos también los espero por allá en Instagram pueden encontrar como cony.pardo porque semanalmente también les estoy poniendo información allá que yo sé que les puede ayudar y no siendo más nos vemos en el próximo video se cuidan mucho adiós